Yo he tenido muy pocas relaciones de pareja, ¿no? Ya. Cuatro o cinco relaciones en mi vida, de verdad. Ah, sí. Sí, nada más. Una de diez años, la otra... Yo, yo, este... Primero una de cinco años, una de diez años, la otra de seis años. Muy corto, muy largas. Pedófilo. No, muy largas, no, no, muy largas relaciones. Yo he durado bastante... Y cuando yo me enamoro y yo asumo una relación, yo ni salgo en mi casa. Ni salgo. Solamente salgo con mi pareja a comer, me transformo. Doctor, ¿cuál es su mayor sueño para sentirse realizado en la vida? Yo ya lo cumplía. Todo. Sí, yo tengo amigos que me quieren de verdad, amigos que quiero de verdad, muy pocos, y mis hijos me aman. Y tengo la capacidad para amar ahora a una mujer. Por eso que cuando tú me llamas y me dices, Angulo, tengo unas bebitas, ven, ven, estoy solo, ven. Porque yo sé que tú quieres... Usted sabe que yo grabo todo cuando hablo con las personas, ¿no? Ya, yo también, tú sabes. Yo grabo, no, pero cuando hablo, no, cuando grabo por teléfono. Ya, yo tengo acá... Cuando hablo atrás de la radio, cuando está, cuando está entrado, ya. Y empezó a hablar conmigo, que me dijo, seguramente ha estado en el sur, yo grabo acá por poner. Ya, yo también tengo acá a mí. No, lo que vamos a hablar ahorita. Ahorita, ya. ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? ¿Qué te dije? ¿Qué me dijo, pues? No, lo que no me gusta de ti es que inventas y dices, esto, cuando vienes que... Y tú me dijiste... Invento. Y tú me dijiste... Invento. Invento. Es que tú eres famoso y Magali te va a pescar. Y yo te dije, es cierto. Ah, yo. Ya, ya. No, que está buscando el audio que he grabado. Yo tengo acá el audio. No, yo tengo lo de acá. No, yo tengo el audio acá. Y ahora tú, ahorita te desenmascaro. Acá está el audio. Alfredo Benavides. No, ahí está. Mejor lo voy a dejar ahí porque... Sí, 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 sí. Pobre señora. Y yo tengo el video acá. Ah. Con tres bebitas. Esto no graba video, pues. Ahí está. Ahí está. Estoy con tres bebitas en el sauna. ¿No? Ahí está. Doctor, es una broma. Es una broma. Acá está el audio. Acá está el audio. El audio. El audio y el video. Estoy con tres bebitas. ¿Por qué no te vienes, Angulo? ¿Por qué no vienes, Angulo? Yo digo, soy un hombre casado, respetuoso. ¿Verdad? Tú no tienes nada. Doctor, ¿por qué estoy solo tanto tiempo? ¿Qué pasa, doctor? Porque quieres estar con todas. Es verdad. No, doctor. Es verdad. No, 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 doctor. La verdad que no. Pero... ¿Te has enamorado? ¿Te has enamorado? Uno se acostumbra a la soledad. ¿Pero te has enamorado últimamente? No. No. Me he ilusionado, sí. Pero ya... Tú eres un rompecorazones. Doctor, lo que pasa es que no me creen. ¿Quién te va a creer? Pero a veces hablo con sinceridad y no me creen. A ver, ¿qué es lo más sincero que has dicho? ¿Que vas a pagar la cuenta? ¿Que vas a dar un regalo? ¿Qué es lo más sincero? No, doctor. Es que ya no me creen. ¿Quién te va a creer? O sea, seamos realistas. Mire, doctor. Yo he tenido pocas relaciones. Esta es la parte que me gusta. Pocas relaciones. Porque se pone en serio. Claro, doctor. Porque la gente se lleva un concepto. Pero el concepto es real. No, doctor. El concepto es real. Mata perro. Mujer y ego. ¿Qué más? Doctor. ¿Qué? Yo he tenido muy pocas relaciones de pareja. Cuatro o cinco relaciones en mi vida. De verdad. Sí, nada más. Una de diez años. La otra. Yo, primero una de cinco años. Una de diez años. La otra de seis años. Muy cortas. Muy largas. Pedófilo. No, muy largas. No, muy largas relaciones. Yo he durado bastante. Y cuando yo me enamoro y yo asumo una relación, yo ni salgo de mi casa. Ni salgo. Solamente salgo con mi pareja a comer. Me transformo. Pero cuando me pierden, ¿qué pasa? Me vengo. Me vengo la vida.